Buenos días a todos los asistentes a esta audiencia pública. Soy la ingeniera Mariela Belhansky, subsecretaria de planeamiento energético de la Secretaría de Energía, designada por decreto PEN número 70-2024. Es un gusto poder participar en esta audiencia pública que entiendo es de particular interés dada la situación de emergencia en la que se encuentra el sistema energético en general y el eléctrico en particular, y en gran medida casi todos los actores que participan de él. En la presente audiencia pública compartiré información crucial sobre el sector de transporte de energía eléctrica de la República Argentina. Este sector impacta directamente en la vida cotidiana de cada ciudadano. Como ya he manifestado el secretario Eduardo Rodríguez Chirilo en presentaciones anteriores, nos encontramos sumergidos en una crisis económica de magnitudes descomunales generada por las administraciones anteriores y particularmente agravada por la última. A dicha crisis se suma la emergencia energética que comprende los tres subsectores, petróleo, gas y electricidad. Esta crisis de larga data tiene como causa origen el agotamiento de un modelo que llegó a su fin. Un modelo que nos dejó una situación de vulnerabilidad en los sistemas energéticos a través de los cuales se prestan los servicios públicos. Como consecuencia de la situación recibida, sobre la que me explayaré más adelante, fue necesario dictar, mediante decreto 55 del 23, la emergencia energética con extensión al 31 de diciembre de 2024, la que posteriormente, por decreto de necesidad y urgencia número 70 barra 23, fue extendida a diciembre de 2025. Mediante el artículo 2 del citado decreto número 55 barra 23, se instruyó a la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía, para que elabore, ponga en vigencia e implemente un programa de acciones necesarias e indispensables con relación a los segmentos comprendidos en la emergencia declarada, con el fin de establecer los mecanismos para, uno, la sanción de precios en condiciones de competencia y libre acceso. Segundo, mantener en términos reales los niveles de ingresos y cubrir las necesidades de inversión. Todo ello en orden a garantizar la prestación continua de los servicios públicos de transporte y distribución de electricidad, en condiciones técnicas y económicas adecuadas para los prestadores y los usuarios de todas las categorías. Los puntos que pretendemos abordar desde la Secretaría en esta intervención son los siguientes. La competencia de la Secretaría para actuar en la materia a tratar, la situación actual del sector de transporte, la herencia recibida, cómo es la formación de la tarifa final de la energía eléctrica y los aumentos otorgados al servicio de transporte de la energía eléctrica, traslado a usuario final del costo de transporte y unas conclusiones finales. Respecto de la competencia, quiero mencionar que adicionalmente a las específicas competencias que se derivan de la Ley 24.065 y sus reglamentaciones, entre las que se encuentra la de la determinación del precio estabilizado del MEN para su pase a tarifas, están todas aquellas que han sido establecidas mediante el Decreto 804, de fecha 14 de octubre de 2020, artículo 2, y aquellas que fueron establecidas mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia número 70 barra 2023 en el artículo 177. Con todo esto, la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía está facultada a redeterminar la estructura de subsidios vigentes a fin de asegurar a los usuarios finales el acceso al consumo básico y esencial en el caso que nos ocupa. En el caso que nos ocupa, de la energía eléctrica bajo las leyes 15.336 y 24.065, sus complementarias, modificatorias y reglamentarias. Y además, esta Secretaría de Energía tiene las facultades para definir los mecanismos específicos que materialicen la asignación y efectiva percepción de los subsidios por parte de los usuarios, determinando los roles y tareas que desempeñarán de manera obligatoria los distintos actores públicos, empresas concesionarias y otros actores o agentes que integren los temas del servicio público del que se trate, en su carácter de responsables primarios. El transporte de energía eléctrica cumple un rol fundamental en el mercado eléctrico, por ser la vinculación entre la oferta y la demanda de energía eléctrica a través de largas o cortas distancias. El transporte es el eslabón invisible, no percibido por los usuarios, pero sin embargo es el que le da robustez a todo el sistema. En un país tan extenso como la Argentina, que es el octavo país más grande del mundo, este segmento se vuelve aún más prioritario y debe acompañar tanto la nueva oferta de generación como el crecimiento de la demanda. Más aún en un país donde gran parte de la demanda se encuentra concentrada en una zona muy pequeña territorialmente hablando, que es el AMBA, y los recursos energéticos se localizan justamente en otras regiones más alejadas de la demanda. Tal es el caso de los recursos hidroeléctricos en Comahue y en NEA, o los recursos sobresalientes tanto eólicos en Patagonia como solares en el NON. Entre las principales ventajas de contar con un sistema de transporte se pueden destacar las siguientes. La de vinculación entre el sitio donde se produce la energía y el sitio donde se consume la energía. Esto resulta más relevante con la irrupción de las energías renovables. El transporte favorece la integración de mercados que pueden estar distribuidos en forma dispersa, permitiendo lograr costos óptimos gracias a la integración de la demanda a mercados de mayor volumen de energía y potencia. En particular, las interconexiones entre los países pueden repartir mejor el riesgo en los territorios interconectados, al ser estos solidarios entre sí en la gestión del equilibrio entre la oferta y la demanda que debe darse de manera instantánea. El transporte permite aumentar la competencia entre oferentes localizados en distintas áreas y al mismo tiempo permitir el ingreso de unidades de mayor porte con el consecuente aumento de eficiencia en términos económicos y en términos de emisiones de gases de efecto invernadero. Técnicamente, la integración tiene como objetivo asegurar el suministro eléctrico en condiciones de confiabilidad, manteniendo las variables esenciales del suministro, tensión y frecuencia en forma estable. Por último, una red mallada permite el despacho económico, optimiza reservas, lo cual es más eficiente y redunda en menores costos para el sistema. Además, permite frente a situaciones de corte, aislar la falla y reponer a la mayor cantidad de usuarios en el menor tiempo posible. En la siguiente diapositiva puede verse que hay un único transportista en extra alta tensión y siete transportistas troncales que prestan el servicio en las distintas regiones de nuestro país. En definitiva, nuestro sistema de transporte cuenta con 17.560 kilómetros de líneas en 132 kilovolts, 11.355 kilómetros de líneas en 220, 1.196 kilómetros en 330 kilovolts, 2.219 kilómetros en 3.45 y 12.524 kilómetros de líneas de 500 kilovolts. Vamos a hablar ahora sobre el fideicomiso de obras de transporte para el abastecimiento eléctrico, JTAE. La resolución de la Secretaría de Energía 1-2003 tipificó distintos tipos de obras y estableció un mecanismo de contratación mediante el cual el concesionario transportista proponía una obra, CAMESA opinaba sobre su viabilidad, la Secretaría autorizaba su ejecución y el concesionario elaboraba el pliego y visitaba. Una vez concluida la obra, la misma se transfería a la concesionaria sin cargo alguno, a valor cero. Preveía recuperar la inversión realizada mediante las tarifas de transporte y la construcción de las obras, se financió con las cuentas de saldos excedentes del transporte, cuentas Sález, de cada corredor o concesión. Atendiendo a ese compromiso de préstamo y recupero en 48 cuotas ajustables en 2005, la Secretaría constituyó en el ámbito de CAMESA el FOTAE destinado a desacoplar esa responsabilidad de la estructura de la compañía administradora del mercado mayorista eléctrico. El 30 de mayo del 2008 se suscribió el contrato de fideicomiso de administración entre CAMESA y el Banco Vice en su carácter de fiduciario. El desfinanciamiento de las cuentas Sález primero, sus recursos se agotaron ya en el año 2009, la igualación a la unidad de los factores de nodo de la demanda inicialmente y el posterior estampillado de las tarifas de transporte establecidos en la resolución de Secretaría 1085-2017 implicaron la necesidad de buscar otros recursos para financiar las obras de transporte. Esto obligó a recurrir a financiar las obras empleando recursos del Fondo de Estabilización Tarifaria profundizando aún más el balance negativo de dicha cuenta. Por otra parte, en el marco del default estructural de CAMESA resultó imposible recuperar los costos de las inversiones ya que ni siquiera se recuperaban los costos operativos del transporte. La situación al presente es que las obras que se ejecutan se trasladan a las provincias sin costo alguno y se utilizan recursos del Fondo de Estabilización Tarifaria que se alimenta principalmente de aportes del Tesoro Nacional. La resolución 593 del 2022 aprueba el Plan Federal de Transporte Eléctrico Regional que fue propuesto por el Consejo Federal de Energía Eléctrica y es administrado por el CAF. Este plan de obras de transporte responde más a una decisión política que a un criterio técnico económico. El financiamiento de estas obras se previó con recursos del Fondo Nacional de Energía Eléctrica que abona la demanda, creado inicialmente para compensación tarifaria y ejecución de obras de distribución en el interior del país. Adicionalmente, se financia con financiamiento de organismos internacionales de crédito, BID, BID y AFD. Con la cuenta de exportaciones del Fondo de Estabilización del Mercado Eléctrico Mayorista pero sin embargo, en el pasado, estos fondos se utilizaron para financiar otros tipos de obras. La capacidad remanente de transporte eléctrico se encuentra muy reducida. El plan contempla la ejecución de una obra en cada provincia y no se fijó un mecanismo de competencia que permita rankear las obras y la asignación eficiente de recursos. El crédito de organismos internacionales podría ser una fuente de financiamiento para aquellas provincias que decidan continuar con el plan. El sistema argentino de interconexión se encuentra saturado. Hoy no está permitiendo nuevas incorporaciones de generación eléctrica. Opera como un cuello de botella, ya que no permite evacuar toda la energía adicional que podría instalarse. Las ampliaciones y obras de infraestructura necesarias no se han producido de manera natural siguiendo la ampliación de la demanda e integrando nuevos focos de generación. Desde la implementación del Plan Federal de Transporte en el año 2000, las ampliaciones se ejecutaron a un costo mucho mayor. Además, los planes de ampliación del transporte estuvieron políticamente direccionados a determinadas provincias sin seguir una lógica eficiente. Las instalaciones actuales alcanzaron el límite técnico, tanto en potencia de transformación como en potencia de cortocircuito. Es imposible ampliar las instalaciones actuales sin la realización previa de nuevas estaciones transformadoras. La saturación de los principales corredores de transporte le restó margen de maniobra al despacho de generación térmica, recurriéndose a generación ineficiente, ya sea por su tecnología o por su co. La falta de planificación de mediano y largo plazo llevó a no tener respaldos del sistema. La siguiente diapositiva muestra los límites al ingreso de nueva generación por zona. Al día de hoy, la capacidad remanente de transporte eléctrico se encuentra francamente muy reducida. Desde la Patagonia es cero megavatios, lo que no permite que exista un mayor aprovechamiento del recurso eólico. Desde el NEA se podrían transportar 216 megas y se podrían aprovechar recursos hídricos o forestalos. Desde la zona centro, cuyo y noroeste argentino, la disponibilidad es de 244 megavatios, que podrían utilizar recursos solares. Es decir, sin ampliar la capacidad de transporte, no se puede incorporar generación renovable de escala. A través de la resolución 360 del 2023, la Secretaría de Energía modificó el MATER para posibilitar la evacuación de gran parte de la energía respecto del máximo posible y en la mayor parte del tiempo. Se instruyó a CAMESA establecer un mecanismo de asignación de prioridad de despacho tipo referencial. Es decir, CAMESA evalúa la posibilidad de asignar prioridad de despacho para que generadores con limitaciones circunstanciales puedan inyectar la energía con una probabilidad esperada del 92% sobre su energía anual característica, mientras se ejecutan las obras que permitirán evitar estas limitaciones. También establece que lo recaudado por el organismo encargado del despacho, OED, por los pagos realizados por los agentes generadores y por los proyectos de generación, sean destinados a una cuenta de apartamiento para la expansión del sistema de transporte asociado a energías renovables. Y el mismo será administrado por el FOTAR. Los transportistas perciben sus ingresos a través de los pagos mensuales que realiza CAMESA. La mayor parte de estos pagos no se ha realizado en tiempo y forma. En consecuencia, el transporte de energía tuvo un despasaje en sus ingresos y a la vez tuvo rezagos importantes en los plazos de sus cobranzas. Tal como se muestra en el gráfico, los días de retraso promedio en el pago se han repetido en la mayoría de las veces en el periodo de 2015-2023 y desde 2017 a la fecha han ido en aumento. Por último, los costos del transporte fueron trasladados solo en forma parcial a los usuarios, lo que generó subsidios en este segmento. La siguiente diapositiva muestra la evolución de kilómetros de líneas de alta tensión y de distribución troncal en la República Argentina. A partir de la crisis del año 2001, la Argentina comenzó un proceso en el cual la decisión privada de invertir estuvo sujeta a altas tasas de riesgo y esta situación produjo que el financiamiento para obras sea más caro o no exista. Lo que llevó a que se retirara la inversión privada y a que el desarrollo de la red fuera motorizado por inversión del Estado Nacional. El inicio de la revisión tarifaria integral comienza en diciembre de 2023 mediante el decreto 55 que declaró la emergencia del sector energético nacional en lo que respecta a los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal y de transporte y distribución de gas natural con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024. Además, determinó el inicio de la RTI correspondiente a las prestadoras de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal y estableció que la entrada en vigencia de los cuadros tarifarios resultantes no podrá exceder el 31 de diciembre de 2024. Se suma a esto que el DNU 70 barra 23 faculta a la Secretaría de Energía a redeterminar la estructura de subsidios y que en enero 2024 la resolución ENRE número 3 barra 24 llama convocatoria para las transportistas de energía eléctrica para establecer una adecuación transitoria de tarifas que es la que hoy nos convocan. Veamos cómo es la formación de la tarifa final de energía eléctrica y los aumentos otorgados a las transportistas. Aquí se muestran los tres componentes de la factura final que paga el usuario. El primero es el precio estacional de la energía PEST uniforme en todo el país. A eso se suma la tarifa de transporte y por último el valor agregado de distribución VAT que depende del ente regulador de cada jurisdicción regional excepto de Norie de Sur que son federales y a eso se le restan los subsidios otorgados. Los precios del transporte de energía eléctrica en el MEN se estabilizan para su pago por los distribuidores y se calculan junto a cada programación estacional o reprogramación trimestral. Son los denominados precios estabilizados del transporte. Los precios estabilizados se determinan en función de los costos asociados al transporte y la previsión de la demanda de energía aplicando el procedimiento definido en cada caso. Cada distribuidora tendrá un precio estabilizado para transporte en extra alta tensión y para transporte de distribución troncal. Los precios correspondientes a los grandes usuarios se calculan mensualmente en la transacción económica emitida por CAMESA. El costo de transporte no fue trasladado al precio estacional de manera regular. En la diapositiva puede verse cómo fueron los aumentos otorgados a transportistas en el periodo diciembre 2019 diciembre 2023 los que resultaron los siguientes. En febrero 2022 hubo un aumento en función de su proyección económico-financiera PEP. En enero 2023 el aumento fue en función a índices similares a la RTI y a partir de agosto del 2023 las transportistas reciben una actualización trimestral. Desde el año 2017 solo se hicieron dos traslados a usuarios del precio estabilizado del transporte por sobre los aumentos otorgados derivando en subsidios al transporte de la energía eléctrica cada vez más aumenta, cada vez más grandes. En el gráfico puede verse que para cada transportista el precio estabilizado de transporte expresado en pesos por megabatio hora y el porcentaje de subsidio PEP no trasladado al usuario. Los distintos transportistas tuvieron subsidios del Estado Nacional que fueron entre el 65 y el 89%. Repito, los subsidios del Estado Nacional para el precio estabilizado de transporte fueron entre el 65 y el 89%. Veamos un ejemplo de un usuario de Denor con un consumo de 300 kWh a mes para evaluar cuál es el impacto del componente de transporte en su tarifa final para distintos tipos de usuarios categorizados N1, N2 y N3 y con el precio estabilizado de transporte subsidiado o sin subsidiar. Para un consumo de 300 kWh a mes trasladar el costo del transporte sin subsidio representaría 208 pesos mes adicionales en una factura que como ven supera los 10.000 pesos en el caso de un usuario N1 y que ronda los 3.000 pesos en el caso de un usuario N2. Por tanto el componente del precio estabilizado de transporte en la factura del usuario final es realmente muy muy bajo. Algunas conclusiones finales. El crecimiento del sistema de transporte no acompañó el incremento de la demanda ni de la oferta. No existe transporte suficiente que permite incorporar nueva generación donde están los recursos disponibles. Las limitaciones de transporte existentes dificultan y en muchos casos imposibilitan un despacho de máquinas más eficientes. Debido a la falta de transporte suficiente para mantener el suministro en condiciones de calidad para una gran parte de la demanda se requieren numerosas unidades térmicas que deben ser despachadas en condición forzada. Es decir, sin competencia, lo que se traduce en un mayor costo económico y en mayores emisiones de gases de efecto invernadero. La ineficiencia en el despacho produce un precio mucho más alto de la energía con el consecuente incremento en la factura para todos los usuarios finales. El futuro y necesario crecimiento en tecnologías renovables de generación para aprovechar los recursos sobresalientes disponibles en el país requiere de instalaciones de transporte y almacenamiento que implican nuevos diseños y equipos en las redes de transporte. Los mecanismos de ampliaciones y renovaciones del transporte hasta ahora implementados desde la vigencia de la ley 24.065 y todos los parches posteriores han resultado insuficientes para el objetivo buscado, ya que en gran parte del país el sistema de transporte está operando en condición N y solo en una pequeña porción del territorio está operando en condición N-1. Estar operando en condición N implica que frente a una mínima falla en el sistema de transporte el sistema no puede reponerse, va a falla y la situación es que las transportistas no cuentan con dinero suficiente para reponer por ejemplo la caída de una torre de alta tensión y deben solicitarle el dinero a CAMESA para poder hacer su intervención y resolver la falla. El Estado Nacional se encuentra quebrado y sin posibilidad de abordar el costo de inversión requerido en el sistema de transporte. Es necesario generar las señales para que los propios operadores puedan realizar las inversiones en actualizaciones del equipamiento que estén asociadas a sus responsabilidades. Las inversiones de transporte locales de jurisdicción provincial deberán ser abordadas por los propios gobiernos locales ya que además sería injusto continuar con la discrecionalidad que ha beneficiado algunas áreas en el pasado en detrimento de otras. Para las obras de interconexión regional el Estado Nacional está considerando instrumentar mecanismos de iniciativa privada que procuren inversión en un esquema de competencia internacional. Por lo anteriormente expresado resulta importante realizar una actualización en la remuneración de los transportistas lograr la estabilidad en los pagos corregir las señales equivocadas a la demanda de transporte garantizando la confiabilidad del suministro la eficiencia económica y la competitividad comercial. No corregir la situación actual afectará directamente al usuario final haciendo que la energía sea realmente más cara o directamente que no se disponga de ella. Por esto resulta imprescindible readecuar la tarifa del servicio de transporte de energía eléctrica. El nivel de subsidio es escandaloso. La falta de inversión ha generado un cuello de botella que se necesita resolver para poder crecer y mejorar el servicio para todos. Que tengan todos un muy buen día y muchas gracias. Gracias.